Ojalá no abandone la suerte Traigo ramo de espiga y jalmín Cuando yo me arrimaba a las orillas Escuchaba las voces cantando y decí Mira, mira, alegro, ha firmado un juramento Para morir con el mal Me solían decir Los sueños de agua fría Me solían decir Los luceros que vi por su agua corrían Tú no tienes mantón, tú no tienes maní Si la quieres emperatriz de la Filipina Yo no tengo un real, no tengo concha fina Debajo del tendal no haremos cositas La Virgen del Pilar dice No quieres ser francesa Quieres ser capitana La tropa rago Tú no tienes mantón, tú no tienes maní Ni la quieres emperatriz de la Filipina Yo no tengo un real, no tengo concha fina Le beberé todo el río Pa' llegar a tu veridad